Ministerio del Interior 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 en toda la ciudad de Quito, se han intervenido tanto en el norte, centro y sur de la ciudad, aproximadamente han intervenido 250 miembros de la policía, más todo el personal y funcionarios de las intendencias, los cuales han estado distribuidos en toda la ciudad. Como resultados tenemos 34 locales que han sido clausurados, entre nightclubs, licorrerías, discotecas y también se han hecho citaciones a aquellos lugares donde tampoco no estaban cumpliendo toda la normativa vigente. Bueno, el operativo que se ha realizado el día de hoy en la noche y la madrugada del día de hoy sábado ha sido muy provechoso en virtud de que se ha intervenido prácticamente en todo el distrito metropolitano de Quito teniendo buenos resultados, hemos realizado la clausura de aproximadamente unos 34 establecimientos que siempre han estado generando violencia y alteraciones al orden público, es por esto que se ha planificado con los nuevos altos mandos de aquí del distrito metropolitano de Quito, incluso contamos con la presencia del coronel Mantilla, que es el nuevo comandante del distrito, hemos tenido, como vuelvo y repito, buenos resultados, se han clausurado prácticamente a los establecimientos que han estado infringiendo la ley de manera frecuente, de los cuales contaban ya con clausura definitiva con el fin de frenar ya y que no se vuelvan, en este caso, a burlar de las autoridades y en este caso, sobre todo, el fin es de ya frenar la delincuencia, los robos en estos sectores que sí nos han generado bastantes problemas. Ministerio del Interior